Dicen que escribir tu gran historia no es fácil. Yo pienso que no es así. Encontrar tu camino es sencillo cuando estás en el lugar indicado. Cuando descubres que los sabores son una forma de expresarte y que tu historia es un sabor que perdura. Cuando entiendes que tu historia es una creación, un diseño que puede cambiar el mundo. Es fácil cuando tienes la certeza de que tu gran historia comienza cuando alzas la voz por la justicia. Cuando descubres que tu camino no es solo educar, sino inspirar y despertar la curiosidad de los demás. Cuando aprendes que tu historia y pasión hacen posible una vida saludable y plena, todo se vuelve fácil al descubrir que toda gran historia comienza con una sonrisa. Cuando cada línea que dibujas es el reflejo de tus sueños y entiendes que construyes espacios que algún día serán parte de la historia de alguien más. En la Universidad UEM, cada día, con cada experiencia y cada desafío, creamos grandes historias. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a escribir? ¡Gracias! ¡Gracias!